Música Cerca de la casa Se cayó un árbol Estamos sin luz desde el día lunes Y ha habido mucha lluvia Mucha tormenta Y por tal razón es que los árboles empezaron a caer Este es un árbol enorme Y se cayó Y cayó aquí por el callejón Donde es el paso de muchas personas Bueno aparte de mi papá también Porque ya no va a poder salir Y aquí los vecinos se juntaron Y empezaron a colaborar A cortar las ramas Porque la verdad no se va a poder pasar Entonces aquí lo que tienen que hacer Es buscar una motosierra Y con una motosierra Van a empezar a cortar todo esto A hacer leña Este es lo peligroso de tener árboles Muy grandes cerca de la casa Arrancado lo hizo de una vez Ha estado lloviendo demasiado Y entonces Yo creo que Se aguado la tierra Y ha habido mucho aire Y otra de las cosas Es de que aquí hay un cable de luz Un cable de energía eléctrica No solo no tenemos luz Y cuando venga la energía O cuando ya hay electricidad Pues estas personas O estos vecinos No van a tener energía Porque se reventó el cable Y también Se cayó encima de la Milpa de mi hermano Ay no Aquí hay muchas personas Colaborando Para que puedan pasar Si no No va a haber paso Este tipo de árboles Muy buena para la leña Este es un palo de amate Y no solo por aquí Cayó este árbol Está cerca de mi casa También cayeron unas ramas Cayeron tres ramas Una rama de mango Una rama de almendro Y una rama de Caspirol Es peligroso Tener árboles Muy cerca de la casa Nosotros también Nos vamos a poner A limpiar la casa Porque Este Se cayeron las ramas Es un gran árbol Esa es la raíz El tronco Es que ha estado Lloviendo demasiado Ha habido mucha lluvia Este es Esta es la casa De mi hermano Allá está mi casita Y este es el camino Les voy a mostrar también Ahora lo que están Haciendo las personas Es pasar por el patio De mi casa Porque Tienen que dar la vuelta Por allá Se van a tener Que pasar No hay paso Aquí Esto quería compartir Con ustedes Ahorita Nos vamos a A poner a limpiar Aquí con mis hijos También Porque cayeron Muchas ramas Ayer A eso como las 6 de la tarde Se cayó este árbol Y Ahí estuvieron Algunas personas De aquí mismo De la parcela Limpiando Cortando Las ramas Yo me fui Porque empezó A lloviznar Empezó a oscurecer Y solo escuchaba Que de noche Todavía estaban Los señores aquí Cortando todo esto Y la verdad Pues sí Ya se puede pasar En moto O en bicicleta Ahora sí Mi papá Va a querer salir En el carro Pues la verdad No va a poder Va a tener que Sacar todo eso Hay que buscar A una persona Que tenga una motosierra Para que venga A cortar estas ramas Es un árbol Muy grande Ay, aquí está el cable Ay, aquí está el cable Ay, no Me voy a enseñar En bicicleta Le voy a dar Espacio para que pase Creo que viene a limpiar Aquí ya están mis hijos Cortando las ramas Vamos a empezar A hacer leña A esa rama Que se cayó Pues son Unas tres ramas Aquí está Maynas también Ayudando a A Braly Han sido unos días Muy laboriosos Para nosotros Porque como desde el lunes Se fue la luz Son cuatro días Que no tenemos energía Entonces nos ha tocado Que ir a traer agua Con mi mamá La ropa Allá lo estoy lavando Me llevo los trastos También allá los lavo Y solo jalamos agua Para el baño Y para tomar Para cocinar Y todo eso Pues aquí mis hijos Gracias a veces Me ayudan también Ayer estuvimos jalando En la carreta Ahí está Y luego pues aquí Me voy a poner A ayudarlo a ellos también Allá en aquel árbol grande Ya empezaron a trabajar también Porque como está el cable de luz Entonces tienen que arreglar Todo eso Hay varios señores Que ya vinieron a ver El cable Cómo está Y pues Se reventó Está hasta el suelo Aquí me voy a poner A ayudar a mis hijos También a sacar todo esto Y pues quería compartir Con ustedes Estos momentos Tan Bueno Fue un poco de susto Porque Estas ramas Están muy cerca De la casa Entonces hay que Yo digo que Tenemos que bajar Esas ramas Mira a Abral Porque mira Está muy alto Este árbol Y lo que sí da pena Es porque está cerca De la casa Ayer Mayna venía Caminando Y dice Y de repente Escuchó Pero como a él Le encanta salir Debajo de la lluvia Siempre le he dicho Que debajo de la lluvia No tiene que salir Ah no Pero este es mi niño Como que a veces No me hace caso Y dice que escuchó Cuando la rama Se estaba Desprendiendo O desgajando ¿Te asustaste? Salía corriendo Para la casa Y dice Mama Se está cayendo Una rama Y sí Se vino la rama De este almendro Ahora la del mango Pues no No fue muy grande Y a los minutos Se cayó el árbol Pero Qué ruido hizo Aquí vamos a dejar Este video Vamos a limpiar Todo esto Vamos a barrer Y tratar de Botar las otras ramas Que están así En lo alto Para que no haya Tanto peligro Cuando llueva nuevamente Porque como estamos En tiempo de invierno Casi todos los días Llueve Así de que Nos vemos Para la próxima Adiós Adiós Adiós